3 días después de haber sido detenida por elementos federales y del estado de Guanajuato, Angélica N., cuñada de José Antonio Yeped, alias El Marro, líder huachicolero de Santa Rosa de Lima, fue liberada por falta de elementos, señalaron autoridades federales. Tras la liberación de la presunta operadora financiera del grupo delictivo autodenominado El Cártel de Santa Rosa de Lima, esta liberación fue reclamada por el gobernador Diego Sinue Rodríguez al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo. El mandatario aseguró que la Fiscalía General de Guanajuato no tuvo responsabilidad en la liberación de Angélica N. y su esposo Javier N., un ex agente federal. De acuerdo con Noticieros Televisa, la Fiscalía del Estado le habría entregado a la Fiscalía General de la República, a la cuñada de El Marro, y a su esposo por portación de armas de uso exclusivo del ejército, sin embargo, ésta aseguró que sólo portaban de arma de fuego, común, y algunos gramos de droga, por lo que no pudieron presentarlos ante un juez. Nosotros lamentamos que un objetivo tan importante que la Federación traía como objetivo, que fue detenida en un retén, que se puso a disposición por portación de arma de fuego, no se le haya dictado la prisión preventiva, que era fundamental, señaló. Hablé con el secretario de Seguridad Durazo, le hice saber la molestia del estado de esta liberación, porque aquí nosotros estamos trabajando fuerte para regresar la paz y tranquilidad deteniendo objetivos, y pues que la liberen así de fácil no nos parece justo, agregó. El gobernador de Guanajuato recordó que Angélica N. fue detenida en un redén, una vez que el operativo se monta se cierran las salidas de Santa Rosa de Lima, al día siguiente en un camaro intentan salir el policía federal y la esposa, y la esposa portaba arma. Resaltó que no había orden de aprehensión en contra de la detenida, porque era tarea de la FGR vincularla con delitos de orden federal, informó el diario Reforma. También te interesa, asaltan a dos reporteros a unos metros de la PGJ CDMX Telefórmula en vivo cuñada FGR Guanajuato José Antonio Yepez Marro Tendencia titulares. ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Gracias.